Christopher Nolan nos acaba de dar una obra que nos dejará pensando por mucho tiempo sobre la capacidad del ser humano para destruir el mundo por beneficio propio. Mi nombre es Fidel Deckard y eso es el rollo oculto con la reseña de Oppenheimer. Nolan es uno de los pocos directores que puede presumir tener de su lado la calidad y la cantidad en el cine, o sea que sus películas sean sinónimos de increíbles experiencias y literal joyas cinematográficas, mientras que por el lado monetario siempre será garantía de éxito financiero. Aunque esto no importa si tiene lo primero, pero bueno, a veces los productores prefieren el billullo antes de la calidad. Pero dejando de lado este choro, Christopher Nolan de verdad ha empeñado gran parte de su carrera a contarnos historias increíbles que nos reten como audiencias y nos hagan pensar sobre lo que intentó contar con sus películas. Y en el caso de Oppenheimer, largo metraje sobre el considerado padre de la bomba atómica no es la excepción. En esta biopic vemos el antes, durante y después de la travesía de J. Robert Oppenheimer por llevar a cabo el proyecto Manhattan, en la que vemos sus etapas tempranas conociendo y apasionándose por la física cuántica, hasta llegar a momentos significativos en su vida, como ser el principal impulsor de llevar la física cuántica a Norteamérica, o en el caso de esta película, en la creación de la bomba atómica durante la segunda guerra mundial, donde veremos como su moral y su pasión por la ciencia se pondrán a prueba en todo momento. Banda, esta película creo que puede traer mucha conversación sobre la mesa, sobre todo por las expectativas hacia la misma, porque creo que ese es el primer punto que hay que hablar de Oppenheimer, pues este largo metraje de Nolan puede salir un poco de lo que ya nos tiene acostumbrados el director, y ser una película más introspectiva y reveladora donde es fundamental la actuación del protagonista. Así que creo que esta película puede ser o muy lenta para quienes se atrevan a verla en el cine, y piensen que va a ser más explícita en ciertos aspectos, y para quienes son fans de Nolan o de los biopics de personajes históricos, la amarán. Pero vamos por partes, para ver que salió chido en Oppenheimer y que pudo quedar mejor. Comencemos con lo que más me encantó de la película, y es la actuación de Killian Murphy, maldita sea, este hombre no merece la nominación al Oscar, deben darle ya la estatuilla. Y es que lo que logra a nivel actoral es otra cosa literalmente, logra demostrar más porque es uno de los mejores actores en la actualidad, porque la manera en que logra desarrollar las emociones y sentimientos de Oppenheimer, no cualquier intérprete podría hacerlo. Se requiere de un trabajo más introspectivo, como se mencionó, y reflejar mucho con muy poco. Y Killian lo hace de maravilla, de verdad siente su pánico, su ansiedad, su miedo y su pasión, y prácticamente es el que mantiene en buen nivel a la película en todo momento. Repito, ya denle el Oscar a este vato porque se lo merece. El resto del elenco está igual de increíble que la actuación de Killian Murphy, son un gran complemento no solo para el desarrollo del personaje, sino para el resto de la historia, porque entienden la magnitud y lo esencial que es la misma, que sin importar que aparezcan poco o mucho en el metraje final, logran darle interpretaciones dignas de reconocer, y creo que es el mejor ejemplo de cómo combinar varias actuaciones estelares en una sola película. Un gran mérito para el elenco y el director. De las actuaciones que me gustaron fueron Emily Blunt, Robert Downey Jr., Benny Safety, Florence Pugh, Casey Affleck, y sobre todo Tom Conti que logra hacer un espectacular trabajo, como Albert Einstein, amé su interpretación. La labor en la fotografía por parte de Hoyte Van Hoytema es magnífica, de verdad es un lujo poder ver esta película en una pantalla IMAX, y eso es una parte de por qué les recomiendo verla en este formato porque visualmente es hermosa. De verdad es también digna de la filmografía de Christopher Nolan, que siempre nos sorprende en este aspecto, y en el caso de Oppenheimer, creo que donde más se puede apreciar lo increíble que es la fotografía, es cuando desarrollan todo el proyecto Manhattan. No les voy a hacer spoiler, pero hubo un momento en la película que quedé boquiabierto y con el corazón a mil por hora, así que creo que Hoyte Van Hoytema también debe ganarse su Oscar, sobre todo por la labor de combinar las filmaciones entre el formato IMAX de 65mm, y el formato Panavision de 65mm, algo que le da más resolución a la película, y a grandes rasgos nos da chance de ver hasta el más mínimo detalle en la película. Agregado a esto, el trabajo en el sonido y la música de la película es otro gran complemento para que esta experiencia sea brutal, sobre todo si la vas a ver en una pantalla IMAX. Hay un juego bastante interesante entre el silencio y los sonidos distorsionados que le da más peso a ciertas escenas, y sobre todo hay una secuencia en la película que literalmente hace brincar de sus asientos a las personas, por el gran trabajo que hay en esta área en específico. Ahora, hablando de la banda sonora, creo que Ludwig Goranson se acaba de consolidar como uno de los grandes compositores de la actualidad. No sé si Hans Zimmer, compositor pedilecto de Nolan, no estaba disponible para esta película, pero si algo funcionó en Tenet, la anterior película de Nolan, es justo la composición de Ludwig, y en Oppenheimer pasa lo mismo, de verdad quedó muy cool la banda sonora de la película. Ahora, a nivel trascendental, lo que nos deja esta visión de la vida de Oppenheimer por parte de Christopher Nolan, la convierte en una de las mejores biopics del cine, pero no lo digo solo por decir, sino que de verdad hay un compromiso sello por presentar todo lo que fue la vida de Oppenheimer, a partir del proyecto Manhattan, y creo que eso no es cosa fácil, porque es sencillo que haya cosas que hicieron falta por conocer de un personaje de esa importancia, pero aquí no ese es el caso, creo que Nolan entiende como fue el proceso psicológico por el que pasó Oppenheimer, durante esta travesía por la que pasó, y a la vez nos habla de lo volátil que es el mundo, y las personas que lo dirigen para crear caos y destrucción, solo por el poder que tienen, enseñándonos que nunca aprendemos de la historia, y estamos condenados a repetirla. Pero a su vez también nos habla de este trasfondo y polémica que hay alrededor de Oppenheimer, ¿fue un genio o fue un destructor de mundos como él mencionó? Creo que la película se encarga de buena manera de que nosotros como audiencias lleguemos a responder esa pregunta, y esta es su más grande virtud, mostrarnos el círculo vicioso que hay entre cambiar el mundo y destruirlo. Pero ahora toca hablar de algo que creo yo le termina por cobrar factura a la película, y es el ritmo y manejo de su historia, que ojo, para mí creo que todo lo que se cuenta en la película es esencial, no quitaría nada ni agregaría algo más, pero creo que está mal editado o montado, porque creo que tienen dos magníficos primeros actos que te meten de lleno a la historia, y literalmente no despegues tu mirada de la pantalla, pero su tercer acto sufre mucho de bajarle el ritmo a la película, y hacerla un poco cansada, por eso digo que depende de tus expectativas que tanto disfrutarás Oppenheimer, porque tiene un ritmo que fácilmente hará que la audiencia casual se va a perder en ella, o la considerarán tediosa, y repito, creo que fue más por cómo está estructurada la película, pero solo es ese detalle para mí. En conclusión, Oppenheimer es una digna película de conseguir múltiples nominaciones a la temporada de premios, y fácilmente puede entrar entre lo mejor del género de biopics en el cine, sin embargo no es de lo mejor de Christopher Nolan, porque creo que tiene películas un poco más chidas, pero eso no quita el hecho de que esta en concreto es una experiencia bastante intensa, de ver si conectas mucho con su historia, y con lo que quiere contar su director, provocando una experiencia audiovisual, que vale muchísimo la pena invertir en una sala IMAX, para poder experimentar todas estas sensaciones y emociones, por las que pasó el personaje antes, durante y después del proyecto Manhattan. Sobre todo, creo que el gran valor que tiene esta película, es mostrar lo volátil que es poder tener un arma de la misma magnitud, que la que creó Oppenheimer, y lo fácil que el mundo puede caer en su destrucción. Christopher Nolan entregó una obra que se ha recordado por mucho tiempo, y sin duda es una de las mejores de este año. Deja en los comentarios que te pareció la película, si ya la viste, así como decirme cuál es tu película favorita de Christopher Nolan, para mí es Interestelar, la vi muy joven y me voló la cabeza la primera vez que la vi, recuerda no ofender la opinión de los demás. Gracias por ver el video, no olvides suscribirte, activar la campanita, darle like al video, y compartir con tus amistades y familiares, para hacer crecer este espacio, cubo mis ganas de que Nolan ya gane un premio Oscar por mejor dirección, y creo que Oppenheimer se lo podría dar, ya veremos. Acá te dejo las redes sociales del canal, donde también hablo de cine y series. Gracias por tu apoyo y preferencia, mi nombre es Fidel Deckard, y esto fue El Rollo Oculto, con la reseña de Oppenheimer. Nos vemos la próxima.